Tendríamos también que mencionar a los cinco elementos que son los fundamentales en la medicina china. Cada uno relacionado con un órgano, la madera que está relacionada con el hígado, el fuego con el corazón, la tierra que está relacionada con el vaso, el metal con el pulmón o los pulmones y el agua con el riñón o los riñones. Estos cinco elementos obviamente es una filosofía muy, muy extensa. Podríamos hacer charlas solamente de este tema. A grandes rasgos también hay cinco sabores, el agrio, el amargo, el dulce, el picante y el salado que acompañan a cada uno de estos elementos y órganos. Y también, así como hay sabores, vamos a encontrar que también hay emociones. Así, la alegría, el miedo, la lógica o el excesivo pensamiento, la ira y la tristeza son las cinco emociones que acompañan a cada uno de los órganos y a cada uno de los elementos. Estas emociones, digamos que para resumirlo, todas son importantes, todas tienen un rol, todas son fundamentales y una de las cosas más importantes que aprendí en China es que ellos no pretenden que la persona esté feliz todo el tiempo. Eso es algo más de Occidente y que a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché allá, porque para ellos también la tristeza tiene un rol en nuestra vida y tiene una función y también aporta y es muy positiva cuando se lleva de una manera adecuada. Obviamente, todas las emociones en exceso podrían generar problemas, la alegría se puede convertir en euforia, el miedo en terror, si la lógica no se utiliza bien puede formar la ansiedad, la ira se puede convertir en furia y la tristeza en depresión. Desde ese punto de vista, si logramos un balance en nuestras emociones, las aceptamos, las entendemos y ese es un proceso que se hace de por vida, o sea que nunca vamos a llegar a dominar a las emociones. Nosotros tenemos que entenderlas y tratar de guiarlas para que no nos causen más problemas de los que ya tenemos y más bien para que nos ayuden a que mejoren nuestra calidad de vida. Desde ese punto de vista, no es necesario estar todos los días feliz, también puede uno ir intercalando las diversas funciones porque cada una de las emociones tiene su rol en nuestra vida y todas son igual de importantes. Bueno, y esto se extiende, pues ya cuando hablamos de los elementos, con su factor externo, con su estación, con su órgano sang, su órgano fu, con el tejido y el órgano sensorial que lo acompaña, pues se hace mucho más vasto y complicado esto de los cinco elementos, pero a grandes rasgos les he tratado de resumir un poco en qué consiste. Gracias por ver el video.